¿Qué es el nanómetro? El proceso de manufactura actual de 45 nanómetros va a cambiar a finales de este año a un proceso de manufactura de 32 nanómetros, lo que equivale a tener un poco más de espacio dentro del chip, dentro de la pastilla. Y eso nos va a propiciar, nos va a permitir incluir dentro de la pastilla que realiza el procesamiento propio de datos, podemos incluir el controlador de memoria y además también podemos incluir el controlador gráfico dentro del mismo chip, toda la funcionalidad. Y si va a haber un cambio en el socket, el tamaño básicamente no es notorio, no se puede percibir, pero sí hay más puntos de contacto. Cuando hicimos el cambio a 45 nanómetros no se habían modificado los materiales en 40 años, se usaba silicio, dióxido de silicio y otras variantes por ahí. El reducir las dimensiones de los componentes también implica que algunos electrones, ya son temas muy de divulgación científica, puedan escapar, dado que las paredes son más delgadas, se fugan, de hecho así se llaman, corrientes de fuga. Y estas corrientes de fuga provocan calentamiento y mayor consumo de energía. Y ese es el principal reto, si se van a seguir reduciendo las dimensiones, esas paredes van a ser cada vez más delgadas y hay que tratar de evitar esas corrientes de fuga. Tres beneficios principalmente, uno, el que ya hablábamos, menor consumo de energía, que a su vez es menor disipación de calor, un mejor desempeño, el hecho de que los componentes internos sean más pequeños, que es que también están más cerca unos de otros y las señales entre unos y otros viajan más rápido. Entonces simplemente por reducir dimensiones hay ganancia en desempeño. Y el tercer beneficio, quizá uno de los más interesantes, es que la producción en masa con altos volúmenes de estos nuevos componentes, también garantizamos el abasto y se abaten los precios, los costos de operación. En el pasado esa era la receta para ganar desempeño, era aumentar frecuencia, esa era la forma fácil de hacerlo. Y creo yo que funcionó muy bien, sin embargo también existían límites y retos ahí. El aumentar la frecuencia de manera desmedida provoca mayor consumo de energía y mayor disipación de calor. Sin embargo sí es necesario seguir buscando el desempeño, pero ahora por otros medios, como por ejemplo el paralelismo, es decir, el aumentar el número de núcleos, esta manera de aumentar desempeño por frecuencia era muy propia de los procesadores de un solo núcleo. Ahora al tener más cerebros haciendo la misma tarea, es posible ganar desempeño sin modificar tanto la frecuencia. Y sí, siempre se busca aumentar la frecuencia dentro de los límites tolerables, es un método que siempre ayuda, pero ahora es más controlado todo ese incremento. Gracias. 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 Gracias.